Saludos que tal queridos seguidores sean bienvenidos una vez más a tapicería GVD En esta ocasión les enseñaré como tapizar una silla como esta Como podemos ver las patas están un poco inclinadas, no están totalmente derechas Aquí les estaré dejando ver parte de la estructura Tenemos madera de 2 pulgadas en ambos lados En el medio también tenemos una de 2 pulgadas de ancho, de 1 pulgada de grueso 1 pulgada de grueso y 2 pulgadas de ancho Aquí al fondo también tenemos la misma madera Esto lo usamos para la pata, primero grapamos la pata en la madera Y luego ponemos la madera en el borde Aquí para la curva usamos esta madera que tiene cierta curva Aunque la madera de abajo es derecha, lo que hace que la curva solamente sea de esta esquina para allá Al final la silla le va a quedar en esta forma Pero les estaré mostrando el video completo y tienen que quedarse para que vean el proceso de cómo trabajar esta curva que es lo más importante en este trabajo Como podemos ver, estamos usando una tela la cual le da la vuelta completamente a esta silla Quédese con nosotros para que vean el video en tapicería GBD Si no estas suscrito al canal le pido que se suscriba Le da un me gusta que suba bien alto Y active la campanita para que le lleguen las próximas notificaciones de los videos que estaré subiendo Y luego vamos a ver con nosotros Y luego, vamos a ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.